Autoridades de Tailandia confirmaron que el país entró en estado de emergencia debido al brote de coronavirus que ha afectado a 827 personas en toda la nación. Dentro de las medidas que decretó Tailandia en este nuevo estado de contingencia, se encuentran los chequeos rápidos en vialidades para detectar la enfermedad y vigilancia en puntos de control para evitar aglomeraciones. De acuerdo con el informe del primer ministro, Prayuth Chan Ocha, el incremento rápido de las transmisiones por el nuevo tipo de coronavirus llevó a esta decisión. Al momento, en la nación asiática se han reportado cuatro decesos. Prayuth urgió a la población de permanecer en las localidades que se encuentren y no realizar largos viajes de regreso a las provincias donde residen de ser necesario. Por otra parte, informaron que también se oficializó el cierre de centros comerciales, lugares de entretenimiento como cines, al menos hasta mediados de abril. En conferencia de prensa, junto con su gabinete, adelantó que se tomarán otras medidas como la intervención policíaca para hacer cumplir el nuevo decreto presidencial. Agregó que de ser incumplidas las nuevas encomiendas a nivel nacional, se implementarán medidas más fuertes a inicios del siguiente mes.